Bueno, aquí tenemos Anonymous contra Azura Cloud. Si gana aquí Anonymous, tendríamos una final sí o sí europea. Solo queda un americano ahora mismo. Que ya lo digo ahora. Yo creo que va a ganar el americano el torneo de hoy. Pero bueno, tiene que ganar a dos europeos de camino. Pero todos pueden ganar. Para algo han llegado hasta aquí, haciendo un top 8. Aunque Azura Cloud se ha esmurfeado a todo el mundo. Y ya empezamos con la partida. Vale, Azura Cloud va segundo. Y va Rúnico contra Negromante. Vale, Azura Cloud tiene que quitarse las celes porque no sirven para nada de la mano inicial. Y Anonymous tiene una mano imposible de jugar. Tienes que cambiarlo todo, tal vez. Un núcleo te lo puedes quedar. Pero los dos no. Pero los dos fuera. Yo me quitaría los dos núcleos. ¿Aló? No lo sé. Vale, todo fuera. Bueno, primero. Se lo puede quitar entonces. Vale. Dos misiles mágicos. El robo, al fin y al cabo. Robo y daño. Y siendo el mazo este de Negromante, que tiene cosas que tienen uno de culo. Pues puede llegar a mitigar bastante daño con él. Matar ahora mismo, matar aquí al Hombre Lobo, a la Kyuubi, puede estar bien. Tensu es una carta importante, pero Kasha es curva y roba más cartas. Y también con esta va a robar dos cartas. Las dos que pueden salir con curva. Incluso puede robarse aquí al Sutendouji. ¡Hey, Kaiser! No trae a Segacius de Lost Life. Yo en el mazo de Runico, en los núcleos que tengo, en los tres núcleos, tengo uno de una de Lost Life y otros dos de la otra. No sé cuál es cuál, pero me niego a tener un núcleo normal y corriente teniendo alas de Lost Life. ¡Oh! Tiene la del Pudin ya en la mano. Vale. Tiene una curva muy, muy buena a Zureklo ahora mismo. Vale. Kyoka. Kyoka le complica las cosas. No puede matarla, o sea... Con plan con Kasha. Kinsetsu, Kinsetsu creo que lo que menos quería robar... Tienes una Shai buscando más shoot de no ser... Hombre, tiene... Está claro que lo que está buscando es al Sutendouji. Está clarísimo. Tú lo sabes, yo lo sé. Está bastante en este match. Está bastante en todos los matches, en realidad, pero... Le está saliendo muy bien a Anonymous ahora mismo, ¿eh? ¿Y eso te doy? No. Acá va a tirar el hechizo ya. Yo quizás tiraba... No hubo... No hubo... No hubo... Para tradear eso. No sé qué está pensando. No, puede tradear con la del Pudin, ¿eh? Y le queda viva. Feres para el siguiente turno. No está mal. También la pueden utilizar, pero... No es una tontería. Lo mejor para eso juegas la del Pudin. Si quieres un trade positivo, eso... Ahora solo es la del Pudin. Y gracias por el follow, Mr. Sunshine. No me está gustando cómo está jugando el turno. A ver, ha conservado la evolución, pero... Tienes el tema de que Shuten Doge con Negromancia te recupera puntos de evolución. O sea, las puedes gastar aquí. ¿Para qué jugar a una... A una de las nieves? Vale. Vale, sin arqueo que hay igual, creo. Sí, es que puede. Solamente estaba esperando a ver si le tocaba un núcleo o algo. Para aprovechar al 100%. Venga, abrazos. Bueno, ya está. Tenía que haberla matado. Ha perdido una Yuki Him... Ha perdido una... Una de las nieves. Le ha permitido llenar la mesa. Y acelerar lo que tenga a la mano. Sí, por 7. Vale, Ceres. Y el 4-2 va a poder pegar a la cara. Ese turno. El problema de Shao contra Rune es Kwon. Literalmente el único. Solamente por daño a la cara sueles tener más. Y además vos tenés Gial con Ceres Setsu. Pero Kwon no soles poder contestarlo bien. No, Kwon solo le puedes contestar con una Min Setsu. Es la única cosa más o menos bien. Con Sora, porque Sora te mata el Kwon. Con Evo no, obviamente. Con Evo mata el Kwon y mata el Ward. Ella sola y sobrevive incluso. Si quieres hacer la super contestación, ¿no? Que primero tener Evo, gastar 4 Shao. Y el bicho. Y ni siquiera matas todo el Kwon. Matas solo dos. Los más grandes, sí, pero solo dos. Nunca podés contestar dos. Azure Kwon ha levantado la ceja como... Oh, no me esperaba eso. Pero yo sí me lo esperaba. Estás un poquito en la B. Esperaba Kwon ya. Espera, hay un quien. Tiene el hechizo de coste 7. Que lo puedo jugar, pero solo conseguiré una carta. Una carta por 7. ¡Pum! Tiene equival de la derecha. Recupera los 7. Me parece que no hay ningún problema. Lleva dos hechizos de eso. Me parece. Me parece una exageración. Es exageración 1. Imagínate 2. Ya. Algún. Sealo. 4 fanáticos en la mano. Madre mía. Yo perdona. Voy a hacer 3. Va a hacer todo, ¿no? Y luego tiras a Sunreis y... A ver. El tema es que... Él sabe que ha tirado una series. O sea... El siguiente turno... Es un turno de Ginsetsu. Seguro. Pero segurísimo. Tampoco es tan buena Ginsetsu en este turno. Porque si se cura. Bueno. Deberluki. Pero los 3-5. Tiene que gastarse 3 golpes. Tal y como está la cosa gastar la propia Ginzetsu en un fanático pues tampoco está mal Ceres Ceres, Evo Sinobu Me queda bien un par de cosas pero Ah no, no creo, dole Shinobu Claro Pues le ha dado la vuelta un poquito fuerte a la partida ¿no? Supongo que no tiene Kubon Supongo que es donde el hechizo funciona ¿no? Que te roba cuatro cartas Pero Y no la dobra Es decir, Spellboost que te roba las cartas de Spellboosteas por Pero Acá Vienen de coste Normal No Ha ido muy rápido pero no le ha salido bien la cosa Y ya está en el terreno de las Ginzetsus Ha gastado muchísimos recursos para mantener la presión Y en cuanto se empiece a curar va a ser horrible Al final le va a salir bien y todo la cosa A Azure Wow, buen núcleo ¿Por qué el núcleo ahora mismo? Y esa Kyouka ha llegado un poco tarde Lo malo que es hacer es decir es inmortal ahora mismo Tiene que matar a los dos fanáticos para ello Y no le sale rentable Pues eso tiene que ir a la cara No tiene ni que tradear con eso Oh, ¿por qué? ¿Por qué has tradeado ahí, hijo mío? Eh... Ok Pues nada, estampo ahí Y Ginsetsu Son tres de daño por ahí Más Ginsetsu que va a crecer en... En seis La vea a los otros dos Y pega con Seres Limpia la mesa y le queda vivo Le queda vivo un guardián Ceres Y la propia Ginsetsu con un más dos al ataque Bueno, con un más... Con un más cuatro ¿Si le vale la pena dañarse la Ceres por mantener otro guard? Creo, pero... No, no, no les falta ¿Has visto la cantidad de fanáticos que le ha jugado para los que ha clonado? No le quedan en el mazo más que uno De máxima Solo le queda máximo un fanático Teniendo 15 de vida es muy difícil que pueda con él No tiene a Kwon y eso es muerte A parte, aún falta un turno Aún falta un turno para poder jugar a... A... Miyako Es solo un punto de tiempo, ¿verdad? Pero si es Kwon es tu último turno No puedes boostarlo Le dices en Shine que llegó a Master Le puso en Twitter Ah, es que golpeó no lo entendí Básicamente es el translate y es Hit Master Ah, bueno Pues bien, ahí... poquito a poco, ahora apunta al Grandmaster Golpeó Master ¿Es eso o es agresivo? Una de dos Yo creo que es lo agresivo No te contengas El que no se va a contener ahora mismo es Azure 9 cartas en el deck y las trae a los 3 Kwon ahí Es que te das cuenta que tiene La Ginsetsu Que va a potenciar la otra Ginsetsu que está ahí Y que eso es imparable No hay forma de que lo pueda parar ¿Es letal? No, ¿no? Falta uno Sí, sí que es letal Sí Con la otra Ginsetsu estampados contra el 3-3 y ya está hecho Pero eso no ayudará a Azure Es que tiene otro guard ¿Y? Ginsetsu no tiene Star porque no se ayuda Vale, ¿y? Sí Ok, y luego Tal vez no Bueno, a ese punto, sí Tal vez no te olvides No te olvides A ver, el otro guard Tres, sí, es verdad Son 3-3 ¿Es verdad son 3-3? No Bueno, los foxes... Siempre me olvido del doble Ginsetsu Que son 3-3 ¿Qué? Es igual Y se va a dar cuenta Si no se dio cuenta ya que son 3-3 Porque puedes tomar dos de los foxes en el 3-3 Y bajar el primer Ginsetsu A un 11 Pero tienes el 1 Tal vez no se dio cuenta ya que son 3-3 Nadie se da cuenta de que son 3-3 Los caters se dan cuenta de que son 3-3 Es verdad No me olvido de que son 3-3 lo he dicho esto Ay, por favor, que lo vea yo Que lo vea yo, que yo soy el que está empanado ahí Que sepáis que estoy Con solo una cosa que he comido Y ya está Que me he despertado Recordando a D Oh, hoy tengo el directo del día 2 Del top 8 Y... Y tal, voy a ir al supermercado Eh, Nipper Es domingo No tengo comida Rascado es lo que tenía en la nevera Eso es ¿Cómo fue la recuperación de la voz después del mundial? Pues una semana calladito Jugando al Gran Blue Fantasy Y... ¿Eh? Sufrí en silencio Así te lo digo La recuperación de la afonía es que sufrí el silencio Pero uff, que manos Anonymous debería quitarse... Si no toda la mano Sí Todo el... Exacto Como mucho dejaste fanático Azure, puedes parar con el portátil, por favor ¿Eh? ¿Clark? 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 Si tiene un PC Lo tiene... Lo tiene... Encima de las piernas Pero está como el tic este de nerviosismo De... Dar pataditas Está tocando la batería en el proceso Vale, Clark por parte de Anonymous Al menos empieza a cargar ese mago del caos Y tiene dos núcleos Así que de cara al turno de evolución Pues puede rascar mucho Lo único que como va segundo Pues... Como va primero Su turno de evolución Tampoco es tan... Importante, por así decirlo Vale Eh... Azure no puede hacer nada Y... Ahora empieza lo fuerte Supongo que el hechizo de Clark Primero Y... Misil mágico, sí Sin duda Siguiente turno Va a ser un turno Muy muy bestia Para... Para Anonymous Eh... Perspicacia Puedo hacer cosas Tienes... Tienes... Tienes a la Kyoka leader Y me... Y me vas con Daria Eres maligno Eres... Eres... Eres una persona malvada, Azure A ver... A ver... Están diciendo a todos en el chat ¿Por qué no juega la Kyoka leader? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Jiro A lo mejor No quiere Que una loli Le diga Que odia a los lolicons Porque entonces se tristecería Y se desconcentraría Esto todo tiene un pensamiento muy profundo Eh... No... Porque Kaos se descuenta Por más que robe dos cartas Espero que ustedes lo mismo Kyoka es más board en mesa Más cuerpo en mesa Y... Ahora... El Kaos puede jugarse por cero Incluso si juega algo de dos Claro Pero... Digo... No... Es mejor esto Porque es más barato a la vuelta Y lo que quieres es velocidad Al final Vale... Ya tendrá Pum en la mano donde tenemos Y mira... Sobrevive la 5-5 5 daño en la cara No tiene una Tiene dos Qué cabrón Pues nada... Ahora puede hacer otra Kyoka Si quiere Es más... Puede hacer... Seguro como va el turno Supongo que Kyoka Si Kyoka Mago del... Mago del caos de coste 1 Kyoka O no... O me puede ignorar Mago del caos Ya sé Y ahora evolucionará la Kyoka Ya sea el ataque ¿Verdad? Puede ver... Summonar... Un proyecto en la celda Quizás usarlo Creo que... Puede, como... Y con Kyoka Playar el Ruler por cero Si sea el primero No... Si... Si hubiera hecho el hechizo de dos Yo hubiera hecho primero el hechizo Y después el caos Y después... Es que a lo mejor quería tirar del abrazo El caos... Está bien el orden Si no... Tener el hechizo y el caos primero Bueno, da igual al final, ¿no? No, es que creo que quiere hacer el... El caos y... Un abrazo Por poder puede hacerlo Estaba planteando pegarle a la cara Ahí está, el abrazo Te macho y le gana pegándole a la cara Este... Tal y como lo jugó Era porque estaba pensando En jugar un abrazo Se va a copiar aquí Al Kou, ¿no? Los demás están igual de lejos Que el Kou No, se copia el que tiene en vestida Vale Pues perspicacia... Fanático Pues aquí va a quedar un abrazo Me parece a mí Oh, no... No sé por qué No, con el abrazo limpia todo muy bien, además A ver, quedará un mago del caos Pero da igual Se evoluciona ahora mismo al 1-1 Con él puede matar a un mago del caos Con él... 4-3 Mata a la Kioca 5-4 Y con el abrazo mata a la otra Kioca Y no te mueras ahí No aún Ahí está, a la otra Kioca muere Y más Guardianes Y lo bueno es que va a limpiar toda la mesa con este Guardian Mmm... Le ha quedado un turno muy, muy bueno Y no teniendo Kion, el Kou... Azure Klaou... Uff... Se le complica mucho la cosa Los abrazos los va a necesitar Como nos empieza a gastar ahora... Uff... Lo veo negro Vale Le voy a hacer un Mirror de turno Y ahora que sacamos de aquí Seguramente va a tirar de un fanático este turno Y ahora que... Ok, Clark es daño Y... Si estamos mirando... Una mano en términos de daño Tiene... Dos Celades... Un Clark... Y un Edmuscle... Eso es 10 daño Perspicacia es fanático tal vez Va a salir perdiendo en la mesa Pero al menos la Mitiga... Mitiga un poquito todo lo que le ha hecho a London Moose este turno Sí, exacto Casi me muero Casi Sobreviví Siempre dando ilusiones y al final nada Me atone mal No llegaba a mutearme Era como... Quiero mutearme pero me estoy muriendo A ver Haza... Tantos abrazos que parece una fiesta otaku Mejor Un salón del manga de estos Claro Tiene abrazos, gracias Esto es el típico del salón del manga que ves al... Al... Al típico chaval Que nadie se le acerca Por razones obvias En su día a día Que está con... 35 años Y... Con un cartel de abrazos gratis Vale pues... Está pintando demasiado bien ahora mismo la partida para... Para... Para London Moose, eh Demasiado bien Vale, con eso mata al fanático A ver, o al fanático ¿Por qué a ese? Bueno, a ver, da igual Va... Ah, no ¡Ah! ¿Pero qué hace? ¿Todo esto para dejar vivo al Shikigami de coste en que tiene uno ataque? No, a la cara No, a la cara Ignora ese Ah... Interesante Interesante Tiene mucho daño en mano también La cosa Ah, tiene dos fanáticos Si le mata a ese fanático con el hechizo ya directamente Vale, esto es un 1-1 Un poco exagerado Pero bueno Sí A mí... A mí también me parece bastante exagerado como los juegos Pero bueno El tema es que no pueden limpiar a... A la... A la Kou No, no pueden limpiar a Kou No, no pueden limpiar a Kou Mísin mágico El fanático llega un pelín tarde No puede hacer otra cosa Pero eso es mi culpa Hmm... El equipo puede usar también a Kou con el Shikigami de coste Puede contestar bastantes cosas, pero no todas Ya, y... Y lo más importante es lo que viene ahora Y como Kou quede vivo directamente se acabó Esto tiene que ir al 4-3 Ahí Wow Sí, es verdad Está bien así Pero bueno, ya es letal Igual se muere Ah, no, no, tiene 0 Entonces está mal el tradeo Sí, gracias Le va a sacar muchísimo partido Le va a sacar un partido descomunal Ese hechizo de coso 7 ¿Está activado o sí? Está activado Está bien nada Sin el hechizo ni nada No, no lo va a jugar Da igual Tiene el hechizo de Clark Ah no, Pussy Mentí que te lo robaste con él Jajaja Para uno es que vamos a ver Bien jugado ese hechizo ¿Viste? Súper útil Sí, para estar en la mano ¿Te gusta como alguien lo ha jugado? Te lo sé, pelus Me parece una carta que es muy difícil de quitarte de la mano Bueno, a ver Anonymous El poder de la china británica Contra Azure Cloud El canadiense Que está pasando frío No como el del canadiense Este tiene que estar abrigado jugando ¿Cambia todo Azure Cloud? Sí Uno de los hechizos que a mi me jugaron Que me parece muy bueno Es el El de Te metes una carta en el mazo Y te da dos En los dos hechizos de manaria Ese hechizo es bastante bueno Porque te da un limpiador de mesa Que te pega de tres a un mecho Y además Proporciona un guardia Y si tienes varios golen Que en este mazo tienes el hechizo de fabricar golen Pues también lo tienes No sé Tenías una posibilidad de darle guardia a todo A todos los guardias al menos Todos los golen Vale Está haciéndolo en lo que hay que hacer ahora mismo ¿Cómo? Vistoso con los abrazos Sí Es un streaming Si no quieres devolverte cartas Sino que devolverte cartas es incluso malo No puedes No puedes No puedes No puedes jugar No puedes No puedes No puedes No importa cuánto quieras Que vaya toda la cara No tiene ni que jugar el árbol Si no quieres Pero no lo puedes No puedes jugar Ahí está toda la cara Para que vas a hacer otra cosa Y a ver Cómo lo resuelve Shikigami Y Value trade Puede hacerlo Al menos que tenga supervivencia en la mesa Uh, Tirensaurio Pero bueno, este era lo más lógico del mundo mundial Y a la cara Y a la cara Y a la cara Y a la cara Que hay que matar desde el frente Kyoka Top deck Turno de evolución ¡Bien! Azura y Clau Ese es el brazo que te llevó al mundial Y no la juega ¡Bien! Ese es el brazo que te llevó al mundial Te das cuenta de que tiene un Un Kwon Un Kwon ¿Cómo? ¡Bien es mejor! ¡Bien es mejor, creo! Hombre, tiene más presencia en la mesa Eso está clarísimo Y tiene tres abrazos en la mano ¡Madre mía! ¡Pfff! No sé si o si Valdain Lo malo de Ademons es que no ha jugado árboles Bueno, ha jugado uno O uno en la cuenta Buah, hay un núcleo ahí ¡Uf! Puede tirarle un abrazo Pegar a la cara Y... Sí, sí Es que va a ser abrazo Pegar a la cara Y ceder turno Bueno, tienes el núcleo Ya que estás Kyoka Kyoka abrase No, 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 no No, no, no No sé si es Evo No sé si es Evo No sé si es Evo Claro, para bajarle el coste al... A los abrazos Para robar Perficacia Con dar al Kou Guau Es lo mejor que podía robar Se le está arreglando todo Se le está arreglando todo Mira la cara de Ademons es terrible No te lo da en nada Bien, es lo mejor Bueno, una venida Para el backup Para el backup Y Kouan desaparece Así Va a matarle el 3-3 Vale, otro Valdain Para jugar el hechizo anterior Pero un poco estoy de cero Ah, sí, claro Vale, vale, no Está bien Pero otro en Brace ahí Supongo que es... Supongo que no sé Tiene otro, sí, tiene otro Otro núcleo Jajaja Ostras Sería Kyouka Le bajaría coste 3 Con los dos otros hechizos No puede jugar a... Ah, sí, sí, que se puede Ostras, qué turnaco Hace Kyouka con núcleo Kyouka núcleo Dos perspicacias Abrazo Y Kou Es brutal El turno No sé Si Si, si No lo va a ser Si hace eso es que no Si hace eso es que no Si hace eso es que no Creo que esa está mejor, mira Es una burrata el turno, eh Le deja una mesa que es... Muy difícil de limpiar Puedo un nuevo face ¿Evolución al 1-3? No 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 es nada No es nada ¿Por qué evolucionas a esa? Claro, 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 vale, vale No entiendo ahora No entiendo ahora Es frío mucho como el hechizo de Leda S Hombre, sería un 20% de posibilidades El peor Peor Ostras Estos son 11 en mesa Y tiene 3 más en mano No, no tiene 3 más Tiene 2 más en mano, es verdad Es letal, sí No, 2 más en donde Con aumento, Evo Con aumento, Embrace Chata Es verdad Este que gana salto también Vale, pues ya está Ah, sí ¡Qué paliza! Juba Lo dicho Azure Cloud Iba a ganar este torneo Pero... Pero sin de calle O sea Cóprate una cámara con el premio, por favor Te lo agradeceremos todos Y una mesa Una cámara y una mesa Sí ¿Te imaginas que está peor que tú? ¿Azure Cloud ahí? Para todos Adiós Y ... Teriro Y ... ... ... ...